Buenas a todos, bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Isma y hoy como ya habéis visto por el título del vídeo vengo con el tan esperado haul de Shane y es que como ya sabéis los que me seguís por los blogs diarios y demás empiezo a colaborar con ellos, este va a ser, espero, el primero de muchos vídeos con ellos y bueno pues ha demorado un poquito más de la cuenta pero bueno, lo importante es que ya estamos aquí, quiero que sepáis que este vídeo está patrocinado por Shane y que la ropita que os voy a enseñar, que son un total de 8 prendas, la he elegido yo y sí que me gustaría comentaros que aunque yo ya compraba en Shane, pero nunca había comprado ropa para mí y os tengo que decir que mucha gente, pues bueno, es reace a lo mejor a comprar sin probarse la ropa y tal que con su tabla de tallas yo he acertado en todas y cada una de las prendas que he elegido, incluido zapatos quiero que sepáis que he hecho o he querido hacer un pedido para una primera toma de contacto he querido pedir pues bueno, varias prendas, un pantalón, vestido, chaqueta, zapatos, bolsos para que vea, para ver un poco la calidad de los productos y un poco pues bueno, la variedad en la que nos movemos ya por los próximos vídeos ya veremos cómo nos vamos organizando me alegra mucho que estéis por aquí, quiero que sepáis que vais a ver también toda la ropa puesta en mí bien a través de foto o bien a través de un trocito de vídeo que os iré dejando por aquí o bien por aquí os digo mi código de descuento y es que Shane me ha dado un código de descuento para todos vosotros del 15% que es la palabra INMA y sus novedades, no tiene pérdida ninguna, cuando vayas a hacer tu pedido en tu cestita de la compra antes de pagar pones el código INMA y sus novedades y automáticamente te aplican el 15% de descuento en cada una de las prendas, está genial bueno pues empezamos, mirad vamos a empezar por la blusa que llevo puesta si me acuerdo os diré algunos precios siempre sin el código aplicado, vale, si me voy acordando y si no, ya sabéis que todos los enlaces los vais a tener en la cajita de descripción vais a tener la descripción del producto y el enlace correspondiente también tendréis el código de descuento por si alguno se despista pero quiero que sepáis que desde ahí vais a poder acceder a todos los productos que os voy a enseñar en este vídeo así que vamos ya pues como os decía, esta blusita que bueno de momento no la he estrenado simplemente me la acabo de poner para que la vierais y grabar y para grabar el vídeo es así de bonita, me ha sorprendido mucho cuando me llegó la calidad que tiene bueno pues el encajito o bueno los adornitos estos es una talla M con más o menos mi talla pero ya os digo que las tablas de talla que tienen en Shane coinciden muy bien solamente tenéis que mediros y coinciden muy bien ya os digo que yo a la primera he acertado en todo y bueno pues esta no sé si la hay en más colores queda muy bonita, no es muy larga ahora cuando estoy sientada pues no me la veis pero no es demasiado larga, queda justo al ras de pantalón pero te la puedes o bien meter por dentro o bien dejar por fuera os dejaré por aquí algún clip para que me la veáis con un pantalón creo que me la probé con un pantalón para que me la veáis como queda incógnito pero la verdad es que es súper bonita y ahora no recuerdo su precio pero creo que no era nada cara sí que tengo que decir antes de continuar con todo el vídeo que me ha sorprendido la calidad de las prendas en cuanto a relación calidad-precio estamos hablando no ha habido nada que de estas ocho prendas que haya recibido y haya dicho pues esto no tiene tanta calidad como la que espero y tal entonces la verdad es que de momento ha sido todo un acierto y quiero que sepáis que bueno que si en algún momento alguna prenda pues veo que no cumple con mis expectativas pues lo voy a decir también libremente bueno continuamos con esta prenda que ahora con las calores que hace nos puede dar un poco de soponcio pero yo como llevo ya con ella un tiempo pues sí que la he podido estrenar es una chaqueta de cuero que quise reponer porque la mía la tenía ya de todo el invierno hecha polvo y elegí esta que era muy parecida a la que yo tenía vale una chaqueta de cuero una biker normal con su cremallera también sus bolsillitos aquí me la vais a ir viendo por ahí puesta podéis ponerla abrochada podéis ponerla abierta creo que su precio era sobre 35 euros y bueno pues está bastante bien siempre los precios que os voy diciendo son sin el descuento aplicado vale y la verdad es que bueno pues contenta con ella porque justo cuando me llegó fueron las semanitas estas que hemos tenido de un poco más frío y la he podido estrenar me la he puesto ya unas cuantas de veces y la verdad que muy contenta por aquí os la dejo voy a dejar zapatos y complementos para el final vale ahora os quiero enseñar este vaquero que bueno aquí vais a ver bien el color pero no vais a ver bien cómo es la pierna ya sabéis que si no lo sabéis pues os comento que ahora los vaqueros desde hace ya un tiempo atrás se empiezan a llevar otra vez la tendencia de las campanas y se llevan mucho las campanas también que son abiertas pues este vaquero lo quise coger así vale he cogido la talla 38 que equivale también a una M que al final es la talla que yo normalmente tengo vale es clarito no viene despintado ni nada es completamente liso trae una poquita de licra es un vaquero que su precio es 18 euros que cualquier tipo de este vaquero en cualquier tienda pues ya nos vamos a 40 euros y la verdad que para bueno el precio que tiene está muy o sea tiene muy buena calidad porque es un vaquero recio y me lo vais a ver puesto por aquí así es la campana abierta también si veo que en alguna foto no en algún vídeo de los que me veis a mí no se ve bien pues os pongo la foto de la modelo para que podáis ver vale pero es campana no los he arreglado porque es verdad que si me los pongo planas me quedan largos pero si ya me los pongo de cara al verano con alguna cuñita o algún taconcito o algo pues me gusta que se quede la campana a lo mejor no a rarras del suelo pero casi entonces de momento pues no lo he arreglado tiempo de arreglarlo siempre tengo de largo bueno esta prenda que os voy a enseñar ahora me ha gustado muchísimo que me lo traigo por la percha y todo que lo tenía colgado los que me seguís por Instagram ya lo habéis visto porque ya hice una publicación con este vestido y además me lo visteis en una comunión se lleva mucho bueno en una comunión no me lo visteis me lo visteis que yo me lo puse para una comunión ahora en mayo y bueno es un vestido de cuadritos de bichy ya veis el precio es 8 euros es un vestido como de tela de camisa vale suavito, agradable, algodón y trae un volantito es manga sisa y trae un volantito vale que te tapa los dos los dos hombritos la verdad es que favorece mucho tiene el corte debajo del pecho que yo de por sí pues siempre me gustan los vestiditos muchas blusas utilizo muchas blusas anchas vestidos anchos que tienen el corte debajo del pecho me resulta muy cómodo y por 8 euros siempre sin el descuento el precio se queda más barato todavía pues la verdad es que está muy bien aunque sean vestidos si te los quieres comprar aunque sea para ir a la playa porque es que es precioso vais a ver cuando me lo probé aquí en casa que me lo probé creo sin nada encima y luego pondré si acaso una foto porque cuando me lo puse cuando lo estrené me lo puse con una chaquetita encima blanca que la verdad que también porque hacía un poquito más de frío y la verdad que también queda monísimo la verdad que me ha gustado muchísimo y ahora los cuadritos bichis pues se llevan también un montón este creo recordar que solo lo hay en este en este color vale en blanco y en negro bueno continúo con esta chaqueta que de momento todavía no la he estrenado y bueno ahora ya hace mucho calor no sé si alguna noche de verano pues eso no sé si alguna noche de verano me dará ocio lugar a probarla es una chaqueta bueno yo no sé explicar no sé deciros este tipo de este tipo de tela cuál es no sé si la podéis apreciar ahí pero es una tela gordita es una chaqueta que viene completamente forrada por dentro trae estos botoncitos bolsillitos que perfectamente o sea que podéis meter cosas que no vienen encerrados yo lo tengo así porque vais a ver que a mí me queda pues tipo oversize que me queda más bien grandecita pero es que este tipo de chaqueta es para llevarla de esta manera y claro pues le di una vueltecita para probármela a la manga y la verdad que también queda bastante mola de momento no la he estrenado esta creo que la hay también en color rosa de todas formas desde los enlaces de la cajita de información podéis acceder a la prenda y desde la propia prenda podéis acceder a los colores que haya de ella también tiene hombreritas ¿vale? la verdad es que bueno pues viene en la talla M que es mi talla también y viene una chaqueta que bueno que viene bastante bien terminada y no sé ahora mismo deciros su precio pero creo que rondaba 18 euros puede ser creo que me lo estoy inventando pero bueno que estaba bastante bien de precio también ¿vale? otra prenda que la compré bueno saliendo un poco de mi zona de confort porque yo no soy muy de este tipo de prendas sí que soy básica soy básica vistiendo y muy de colores lisos no me gustan mucho los estampados y eso ya lo iréis viendo pero la verdad es que tampoco me hacía con un tipo de conjunto como este que me lo vais a ver por aquí puesto dejaré fotito y vídeo para que me lo veáis es un conjunto de dos piezas súper fresquito que ya lo he estrenado lo tengo aquí doblado porque es que justamente lo tenía para lavar y ya lo he estrenado me lo puse también para otro evento que ahora he tenido en mayo y es súper cómodo es un pantalón tipo lino pero me ha sorprendido que no se arruga como el lino no sé qué tipo de tela será pero es parecida al lino y no se arruga como el lino porque yo estuve sentada comiendo y no no se me arrugó mucho pero trae su su cordoncito aquí también cogí la talla M y es un conjunto ¿vale? porque es el pantalón y luego trae este top que lo bueno de comprar esto de dos piezas que este sí que me acuerdo de su precio porque eran 21 euros las dos piezas pues que te da la opción de poderte poner luego las prendas por separado bien el top por un lado con un vaquerito si quieres el pantalón por otro con otro tipo de blusa y bueno pues tiene varias para hacer varias combinaciones trae las manguitas así de farol ¿vale? las dos el cuello es cuadrado y por detrás viene así con la gomillita y las dos prendas pues claro esto como viene en pack las dos prendas son la talla M que equivale también a una 38 y me ha gustado de verdad muchísimo es un top con lo cual deja ver un poquito la barriguita pero como dos deditos porque el pantalón lo vais a ver ahora pero es bastante altito detalle entonces lo que se ve nada dos deditos de barriga que me parece súper súper bonito para ahora para el verano y es que esto te lo pones con unas cuñas de esparto un tacón o una sandalia lo que quiera y va arreglada y súper bien la verdad es que me ha gustado mucho no descarto que me haga con otro para ahora para el verano de otro color este solamente lo había en este pero sí que es verdad que hay muchísimos muchísimos conjuntos de Shane de este tipo pero este de verdad ha sido un acierto en calidad y en talla y en todo vamos con los zapatos que esto bueno de momento todavía no los he estrenado tampoco me quedan perfectos creo que tengo un vídeo de cuando me los probé os dejaré por aquí para que lo veáis pero son unas cuñas de esparto que la verdad me ha sorprendido también la calidad mirad con su suela de goma por aquí vale el número 38 que es mi número de toda la vida el número 38 aún así yo para pedirlos también me medí con las con las recomendaciones que ustedes hacen me di también el pie para acertar para ir a tiro hecho y la verdad es que oye ha sido genial son cómodas me quedan bien es verdad que yo intento pero sobre todo por a la hora de conducir no comprarme en verano lo que pasa es que estas que me gustaron mucho no comprarme en verano muchas sandalias que sean de que no lleven el pie sujeto porque ya sabes que bueno para conducir y yo que al final tengo que coger coche para casi todo pues tienes que llevar el pie sujeto pero a estas me gustaron tanto que digo mira pues me las voy a coger y en una ocasión que yo no tenga que conducir pues ya me las pondré y son cómodas porque al final esto es la misma altura por todo sitio y el esparto creo que lo había en dos tonos este que es el más clarito y había otro un poco más oscuro vale lo voy a tener también en la cajita de descripción por si queréis acceder a él me parecieron buenísimas y ya por último esto que también lo he estrenado que es un bolsito vale es un bolsito que es negro pequeñito y trae cadena me ha gustado muchísimo porque la cadena que tiene creo que no haga muchos aleos la cadena que tiene es de calidad y el bolso creo que su precio rondaba los 15 euros es un bolso que a ver esto sabemos todo lo que estamos comprando pero no es un bolso que se vea malucho vale no sé si lo apreciáis bien desde ahí viene como acolchadito entero y no es un bolso que se vea malo se ve bastante o sea se ve bien y luego la cadena también es una cadena pesona que a simple vista te puede parecer que es muy vasta pero luego queda precioso dejaré por aquí también una foto de él y una vista previa un poco más de cerca para que lo veáis y luego por dentro si quieres quitarle la cadena también se la puedes quitar y puedes llevarlo tipo de bolsito de mano esto lo viene un montón de colores y por dentro pues viene forrado también y con un bolsillito con un bolsillito con una cremallera por si queréis meter algo bueno la verdad es que muy bien me ha gustado y al final bueno pues con esto ya despido este vídeo porque es la última prenda que es el último producto que os enseño y la sensación ha sido buenísima este primer pedido de Shane porque he acertado en tallas y he acertado en todas las calidades me han parecido espectaculares y eso y he querido pedir pues un poquito de variedad para centrarme un poco en más o menos cómo van a ir funcionando cómo van a ir funcionando las tallas y demás yo como siempre os espero en comentarios comentadme qué prenda te ha gustado más si sueles comprar en Shane también podéis compartir en los comentarios algún producto de Shane que os guste os animo a todo eso desde aquí como siempre os doy las gracias por haber visto este vídeo por siempre estar ahí apoyándome os mando un besito enorme como siempre y nos vemos en el próximo vídeo adiós i'ma run from my given disaster speed away from the holy my pride ¡Suscríbete al canal!